Después que nos besamos con el alma y con la vida te fuiste por la noche de aquella despedida y yo sentí que al irte mi pecho sollozaba la confidencia triste de nuestro amor así somos un sueño imposible que busca la noche para esconderse en sus sombras del mundo y de todo somos en nuestra quimera doliente y querida dos hojas que el viento junto en el otoño somos dos seres en uno que amando se mueren para decir en secreto lo mucho que quieren pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción pero que importa la vida con esta separación somos dos gotas de llanto en una canción nada más eso somos nada más somos dos gotas somos dos gotas de llanto somos dos gotas de llanto